Aceptaron la selección olímpica, fue donde viendo el bautizo que me pusieron al niño de oro. Senté con toda la ilusión y con todas las ganas de que estaba cumpliendo mi sueño de ser profesional. Uno empezó a hacer del fútbol mexicano un fútbol globalizado. Para un jugador mexicano triunfar en Europa en esa época prácticamente no había precedentes. No tenía amigos, él era un matador. ¿Qué prefiero, la familia o el fútbol? Diría que el fútbol. Si me gustaría ir al Mundial, le dije hubo, habríamos quedado aquí hasta acá. Sin Hugo Sánchez, el fútbol sería distinto. ¿En quién me hubiera podido fijar para poder tener ese sueño? Yo no vería un siglo XX, ni vería una historia de México sin la presencia de Hugo Sánchez. Que me pases el balón para hacer un gol. Un siglo XX, ni vería un siglo XX, ni vería un siglo XX. ¿Por qué no me hubiera podido fijar para que tenía un siglo XX? ¿Por qué no lo hubiera podido fijar para poder tener un siglo XX? ¿Por qué no me hubiera podido fijar para poder tener ese sueño?